y vamos a continuar con el tercer video vamos a continuar poniendo las tareas vamos a ver en esta parte la ruta crítica tenemos tarea 3 tarea 4 tarea 3A por ejemplo 4A tarea 5 tarea 3B tarea 4B 5B tarea 6 tarea 7 ponemos las duraciones 4, 6 5 8, 4 ok vamos a ver ahora vamos a vincular las dos primeras tareas con la vinculación simple que ya conocemos cadena cadena a ver ahora nos vamos digamos que esta tarea esta la vinculación de este modo de este modo de este modo digamos digamos que los recursos de la tarea 3A van a ser usados en la tarea 3B quiere decir que la tarea 3A es la predecesora de la tarea 3B y cual quiere decir que cuando acabamos la tarea 3A comienza la tarea 3B ok esto esto va a empezar esto ahí esta ahí tengo se va armando ahora estas dos últimas son sucesivas sin ninguna y esta va a ser y esta ahí esta entonces ahora lo que me gustaría es agregar unos hitos insertar para poner inicio los hitos nos ayudan para hacer el control y los hitos tienen una duración de 0 ok ahora para mostrar mi luta crítica haría lo siguiente formato tareas críticas ahí esta lo de rojo tendría ser mi luta crítica ya ahora la ruta crítica hay que tener cuidado todas las tareas tienen que estar vinculadas formando una red por ejemplo yo aquí tengo la tarea 5A y la tarea 5B que no están cerrando mi red por ejemplo esta tarea la 5B está trabajando en paralelo con la 4B que pasa si yo le pongo 9 la tarea 5B ya debería convertirse en luta crítica pero no pasa nada porque no está vinculada si yo pongo 10 la tarea 5B debería convertirse en luta crítica y la tarea 4B debería dejar de ser luta crítica entonces por eso es importante es importante vincular teniendo el criterio de una red a ver entonces la vinculación correcta sería la siguiente las tareas 5A y 5B deberían ser vinculadas con la tarea 6 de este modo así se cumple la red entonces ahora que pasa si yo hago los cambios lo pongo 9 y se nota que se convierte en ruta crítica tanto 4B como 5B ok ahora que pasa si la 5B le pasa de 9 lo pongo 10 y eso se convierte en ruta crítica lo que decía hace un momento que la tarea 4B dejaría de ser ruta crítica y la tarea 5B se convertiría en una tarea crítica así cambiando la ruta crítica ok por ejemplo voy a usar el sistema de diagrama GAMP para documentar mi ruta crítica ruta crítica siguiente y quiero ver fechas de comienzo y de fin de cada tarea siguiente siguiente y el formato sale listo entonces ahora podemos saber de esta presentación cuándo inicia cada tarea y cuándo acaba sin necesidad de ver las columnas con inicio ok esto es lo que se muestra en este tercer video bien 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 y